Muy bien, bienvenidos a todos y a todas a esta sesión final del reto, han sido cuatro días muy intensos, los que bueno, he disfrutado muchísimo y a los que me conocéis sabéis que me encanta compartir conocimiento y enseñar este formato un poquito más familiar con menos personas, creo que ha sido un acierto, porque sobre todo habéis visto que estamos respondiendo todos los emails de manera, intentando ayudar al máximo, porque último reto de mil personas, al final teníamos 50 emails que responder cada día y no damos un poco el servicio de calidad que nos gustaría, entonces un pequeño esfuerzo a nivel económico prácticamente testimonial creo que es una opción perfecta. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy es teoría, pero sin problema podemos repasar cualquier ejercicio o cualquier duda, ya sabéis que sin problema también podéis abriros el micro y comentar cualquier cosita. Programa de hoy, vais a conocer la historia de otras personas, que a lo mejor no todos lo pensabais, pero que pensaban que el dolor de espalda les acompañaría siempre. Y vamos a ver cómo acaban las historias. Tengo una historia nueva de una chica que está más bien hacia el final, os animo a quedaros porque es espectacular. El vídeo a ella le costaba un poquito más estirarse, pero era que es una pasada y os animo a quedaros para verla. Vamos a repasar todo lo aprendido en el reto para que sepáis exactamente qué tenéis que hacer a partir de ahora. Sobre todo explicando un poco el paso a paso, ahora que ya ha terminado el reto, para que apliquéis todo lo que hemos visto. Y también vamos a hacer el test de la espalda, que es un pequeño test para que veáis un poco el nivel que tenéis y qué puntos podéis hacer para mejorar. Y luego vamos a explicar de manera detallada el programa individualizado, espalda sana y sin dolor, con el cual tengo la suerte de que algunos de los alumnos hayan formado parte del reto. Y vamos a meter opciones exclusivas para los que os quedéis hasta el final. Y luego vamos a resolver todas las dudas que encontréis, que tengáis, porque ya hoy es la despedida. Y bueno, la verdad que ahora después del reto nos centraremos a tope en los del programa y no sé cuándo volvemos a hacer otro reto. Empezamos con un pequeño vídeo. El audio no es el mejor, pero es un vídeo que, bueno, a mí me emocionan mucho todos los casos de los alumnos del programa, pero esto es todo para motivaros, para que veáis historias de personas que, pues bueno, también llevan mucho tiempo con el dolor de espalda detrás y han conseguido mejorar. Así que esto es un formato audio, porque en el caso de Borja, un alumno que al principio lo pasaba muy mal con el tema del dolor, son tres minutitos, pero os animo a escucharlo. El audio no es el mejor porque es una nota de voz, porque él no quiso salir, pero es mortal. Así que un poquito de motivación hoy sí, que el otro día no me funcionó y luego arrancamos. Hola, soy Borja Salad y quería comentaros mi experiencia con Jorge. Mi vídeo hace unos meses, pues era, un día me dolía la espalda, al día siguiente tenía ciática en la cara derecha, al día siguiente en la izquierda, pues estaba un día que estaba bien, al día siguiente volvía a estar mal, y llevaba así prácticamente dos años. Un ejercicio una o dos veces al mes, cuando ya el dolor era insoportable y me mandaban ejercicios y tal, pero no, a veces funcionaba algo, pero no acababa de funcionar, a veces me lesionaba y no conseguía acabar con el dolor. Así que descubrí a Jorge por Instagram, vi que hacían unos ejercicios realmente la mayoría diferentes a todo lo que había visto y me llamó la atención, pero tenía dudas, claro. Así que hice una entrevista con él y luego hicimos dos horas de evaluar mi cuerpo. Y ahí es donde me convenció, porque lo que hace Jorge no es, no todos los ejercicios son para todo el mundo, cada cuerpo es un cuerpo diferente. Entonces él te evalúa, mira si tienes retroversión pélvica, si tienes los hombros adelantados, si tienes flexibilidad aquí, como tienes la cadera. Cada persona tiene lo que le viene bien a hacer a una, no le viene bien a hacer a otra. Una persona necesitará estirar más de aquí, otra a fortalecer más de allá. Entonces él en esas dos horas, la verdad es que me convenció por completo, porque sabía de lo que estaba hablando. Y nada, empecé el tratamiento y a los 15 días he empezado a notar, por lo menos en mi caso, algo de mejoría. Luego empecé a notar menos dolor, duraba menos tiempo y ya a partir del mes fue cuando ya prácticamente a las 4 o 5 semanas, prácticamente desapareció el dolor por completo. Ya he llegado a estar más de 2 meses sin ciática, sin dolor de espalda. Si algún día pues por carga de trabajo has tenido un dolor de espalda más fuerte o has tenido una molestia, has sido más pequeña y al día siguiente ya, cuando te levantas ya no la tienes. Y la verdad es que estoy muy contento con el tratamiento. Al final es media horita al día, que siempre la podemos sacar. A mí me voy a estar mirando el móvil, haces tus ejercicios antes de cenar, después de cenar, por la mañana. Según me viene a mí, lo hago y encantado porque me encuentro mucho mejor. Así que a cualquier persona que esté dudando, yo como me he gastado dinero en infiltraciones de ozono, en traumatólogos, fisios, quinesiólogos, quiroprácticos. Y al final entrenadores personales, al final lo que más me ha funcionado es el entrenamiento con Jorge. Así que nada, se lo recomiendo a la gente que tenga dudas porque de verdad vivir sin dolor o con mucho menos dolor, eso en mi opinión no tiene precio. Muy bien. Espero que os haya gustado. Vamos ahora también para que veáis otros casos. Jorge, la verdad que llevaba como costumbre, ¿no? Tener este dolor. Y él tenía mucho miedo al verano porque él tenía un trabajo físico que se le incrementaba mucho. En verano tenía un pico de trabajo. Y claro, en los veranos lo pasaba fatal. Y este verano, bueno, estaba perfecto y en dos semanas de pico de trabajo, tuvo unas leves molestias que se solucionaron con un par de ejercicios de respiración en casa. O sea que imaginabas el cambio, ¿no? También, para que veáis otro caso. Dani es un alumno también que vaya un par de años conmigo entrenando. Y bueno, también él luego veréis en el vídeo, pero sufría dolores muy constantes. Tiene que ir al hospital a pincharse. Y tampoco para quedarme demasiado en esta parte. A día de hoy no tiene dolor. Y él corre, le gusta correr. Hay las maratones y locuras de estas que hago yo también. Y bueno, esta frase la he puesto porque es mortales. Tengo tres niños y anteriormente no podía ni cogerlos. Para que veáis la efectividad de los ejercicios que estamos viendo en el reto. Y Teresa, un caso bastante curioso porque vino cuando se quedó embarazada, su segundo hijo ya con molestias. Y en el embarazo estuvo mejor que antes de quedarse embarazada, haciendo ejercicios y tal. Y bueno, adaptamos el entrenamiento. También tenía bastante ciática, hormigueros en las piernas. También tengo el vídeo, pero como no quería tampoco machacaros con muchos vídeos. Y bueno, siempre estaba una vez dando una clase y vino con un regalo con el bebé y estas cosas que me gustan tanto a los entrenadores. Y como no quiero ponerme más ñoño, vamos a la siguiente diapositiva. Pero para que veáis que es muy... A ver, no es fácil, pero la posibilidad de mejorar está. Ya habéis visto, no en estos casos, sino en otros alumnos, los que me seguís en redes. Que esto es para motivaros y es para vosotros y que sepáis que mejorar está en vuestra mano. Y si dedicáis tiempo seguro que lo conseguís. Repasamos un poquito lo visto en el reto. Lo primero es empezar con una buena respiración diafragmática. El primer paso del camino, recordamos que debemos evitar, no solo en el entreno, sino también en nuestro día a día. Inspirar elevando los hombros. Esta presentación, si alguien la quiere, luego la puedo pasar. Si estáis tomando apuntes o lo que sea, pues encantado. Espero que sepáis que luego el que quiera que me la pida. Debemos evitar elevar los hombros cuando inspiramos y arquear la espalda. Y cuando tiramos el aire debemos evitar llevar la cabeza muy hacia delante. ¿Vale? ¿Qué debemos hacer? Por el contrario. Cuando inspiramos, expandir los costados hacia los lados, construir un globo y alargar las expiraciones. ¿Tengo que estar todo el día así? No. Pero por lo menos dedicarle unos minutos al día y tenerlo en cuenta, especialmente cuando hagamos ejercicio. ¿Vale? Por lo tanto, respiración diafragmática. El primer paso. Evitamos llevar los hombros y contraer el cuello. Piensa en expandir la zona lumbar como si fuera un globo. Lo vimos en el día de respiración, luego en el día de movilidad. Alarga las expiraciones y procura contraer toda la musculatura abdominal. Al principio puede ser consciente de la contracción, pero luego lo subies que sea inconsciente. Y esto no lo hemos visto porque es un poquito más avanzado. Los que vi del yoga lo sabréis. Respira por la nariz siempre que la intensidad te lo permita. ¿Vale? Para maximizar lo que es la eficacia de todo este tema de la respiración diafragmática. Vale. Movilidad dinámica. Vimos también que los estiramientos los hacíamos mucho, pero no eran siempre lo más indicado. Porque muchas veces ya tenemos un buen rango de movilidad. Si tenemos que por estirar nos va a dejar de dober la espalda, nunca vamos a conseguir una mejora significativa. Básicamente porque muchos dober de espalda son porque el músculo está desactivado, está apagado. Entonces, cuando estiramos, lo que estamos haciendo es apagarlo más. ¿Hay que estirar alguna ocasión? Sí. Pero, como complemento, deben predominar los ejercicios de postura, fuerza y respiración. No deben predominar los estiramientos en nuestro programa de ejercicio. ¿Vale? Entonces, recapitulando, movilidad dinámica. ¿Cómo debe ser estos ejercicios de movilidad dinámica? Si tienes una buena movilidad, no estires. Para tener una buena movilidad, hay que tener activa la musculatura. Es lo que vimos. Hicimos ejercicios de lo que puse en Instagram. Haciendo un puente de glúteo, mejorábamos la movilidad de la pierna. Haciendo un empuje al suelo, mejorábamos la movilidad de rotación interna. Estaba Paco por aquí y lo pudo vivir en su propio cuerpo. Y, en este caso, especialmente, importante la movilidad en rotación. ¿Vale? No solo de la cadera, sino también de la columna torácica y el hombro. Los trabajos de rotación los hicimos en la clase de movilidad. ¿Vale? Y, para ver los ejemplos, tenéis todas las claves grabadas. Que mañana por la mañana os he preparado una lista donde sale todo ordenadito. Para que no tengáis que ir ahí buscando los vídeos. Para que os lo quedéis y lo guardéis. Y lo podáis ver cuanto queráis. Entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza, si os creíais que era lo que hacemos los locos como yo en el gimnasio. Poniéndonos barras con 80 kilos en la espalda. Pero no. Entrenamiento de fuerza, orientado a mejorar un dolor de espalda. No tiene nada que ver con ponerse una barra en la espalda. De hecho, esta foto ya tiene dos años. O sea, que ya casi que ni lo hago. Sin embargo, sí que se puede parecer mucho a esto. El glúteo con el propio peso corporal. En el que la rodilla la llevo al pecho. En el que estoy tirando con mis glúteos y mis isquios. Estoy evitando utilizar la zona lumbar. En el que estoy utilizando el diafragma para respirar. Esto sí que es un entrenamiento de fuerza para una persona con problemas de espalda. Ya sabéis que estamos hablando de dolor de espalda y estamos en la zona lumbar. Pero muy probablemente, si tuviéramos problema cervical, diática, incluso otras zonas del cuerpo. Como por ejemplo rodilla o hombro. El principio sería el mismo. Porque la clave está en el centro del cuerpo. Vale. Entonces, no podemos, por ejemplo, intentar mejorar la molestia en el hombro. Que suele estar muy relacionado con el atome y con la escápula. Solo trabajando aquí. Debemos trabajar el centro del cuerpo siempre. Por lo tanto, este paso a paso para que el dolor no limite tu vida. Que al final es el tema de esta presentación. Puedes pensar que es poco a poco, hacia arriba, mejorando. Pero muy probablemente se parezca más a esto. Es una especie de sube y baja. Los alumnos que más se han mejorado en el programa. Al principio, les costó bastante. Entonces era, esto te va bien, lo utilizamos. Esto no te va bien, lo quitamos. Ostras, hoy no sé que he hecho que estoy enganchado. No pasa nada. Analizamos. No es una llamada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? Vale. En los casos de adicto que yo pongo, no son de mejorar en dos semanas. Hay un caso, pero porque era una cosa muy notable que se hacía mal. Pero es un proceso a medio plazo. Y debemos tener en cuenta que va a haber subidas y bajadas. Y debemos que están motivados. Y lo más importante es la motivación en que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Los alumnos que más han mejorado en el programa son los que me decían. Jorge, estoy convencido de que estoy haciéndolo bien. Y sé que tarde o temprano el dolor se va a ir. Eso es algo que me han dicho y es súper verdad. Aquí tenéis qué podéis conseguir. No son resultados de alumnos del programa. Si conseguís aplicar todo esto. Tampoco voy a extender mucho. Jorge, pienso en la suerte de haberte encontrado. No sabes lo mejor que tengo la pierna. Cada día voy a caminar más de una hora. El nervio ya no está pinzado. Muy buenas sensaciones. Nada de molestias. Mira, Jorge, me siento fenomenal con esta clase. La prueba de ello es subir las escaleras a mi piso con peso. Eso no me ha flaqueado la pierna y estoy muy contenta. ¿Vale? ¿Qué vais a conseguir? Diferencia que al final es el cambio que buscáis lograr a la hora de inscribiros a este reto. Dejar de perder tiempo y sobre todo dinero en cosas que no sirven o que únicamente tratan el síntoma, que es el principal problema que veo yo un poco en terapias más tradicionales. ¿Quién sabe lo que te has gastado en masajes, pastillas o métodos milagrosos, incluso operaciones? Hablaba no hace mucho con una mujer que se iba a ir a, no sé si era de Madrid, se iba a Pamplona a gastarse 25.000 euros en una operación de espalda. Y al final pues entró al programa y estamos entrenando. Ya os contaré cómo acaba esa historia. Pero como saquemos ese caso, el vídeo va a ser, vamos, vamos a sacar fuegos artificiales. Entenderás que vivir sin dolor de espalda es sencillo si te mueves y entrenas de forma adecuada. No te volverás a frustrar por recaer de nuevo ya que atacarás el problema desde la causa, no desde el síntoma. ¿Vale? ¿Quién no está en ese ciclo de me duele? Voy a darme un masaje. Estoy sin dolor tres días. Vuelvo a recaer. ¿Vale? Seguro que conocéis a alguien. Y podrás volver a disfrutar de tu actividad física favorita, tu familia y tus aficiones sin miedo a que te dé un pinchazo en la espalda. Pues al final pues para lo que todos y todas estáis aquí. El paso a paso para que el dolor de espalda no limite tu vida. Lo más importante creo que de hoy, qué hacer desde mañana. Con todo lo aprendido en el reto. ¿Vale? Las bases. Esto se da por hecho pero no siempre lo tenemos tan claro. Lo primero es tener un estilo de vida activo. Es decir, caminar, moverse, todo lo que se pueda. Esto es muy sencillo. El mínimo tiempo estático, obviamente. No hace falta que hagáis un maratón a la semana. Pero evitar en la medida de lo posible lo que es estar sentados, estar pues... Todo esto ya lo sabéis. Un estilo de vida activo como primer paso. Por ejemplo, si voy en coche, pues intentamos aparcar un poquito más lejos del trabajo para caminar unos pasos más. ¿Vale? Una muy buena referencia. Son diez mil pasos al día. ¿Vale? Eso es básico. Y si no puedo andar por medio de la espalda, pues hacer ejercicios y ver un poco dónde puede venir el problema. Normalmente tiene que ver con la pisada. Tener un compromiso con tu salud. ¿Vale? Ha pasado de personas que al final no... Las personas que no han conseguido mejorar son las que no lo han hecho. Personas que no eran capaces de mantener la rutina y no han hecho el programa, han entrado y no han podido conseguir el éxito. Y esto, reducir al máximo el consumo de alimentos procesados. Parece que no tenga mucha relación. Seguro que todos y todas las que estáis aquí coméis sanísimo. Pero sí que hay una relación entre muchos alimentos procesados y un estado inflamatorio general. ¿Vale? He intentado atraer al nutricionista que vino en el reto anterior, pero ha sido imposible. Y sabéis que la dieta tiene una repercusión bastante importante y más grande que creemos en lo que es la recuperación de cualquier lesión. El paso número dos, empezamos por la respiración. ¿Qué podemos hacer mañana? Dedicarle tiempo al principio, empezando por la respiración. Eso es lo primero. Que nadie se ponga a hacer fuerza sin dominar la respiración. En tres dimensiones. Expandir hacia todos los lados. Zona abdominal y zona lumbar. Si la espada te duele en un momento concreto, por ejemplo, al levantarte por la mañana, introduce mínimo tres minutos de respiración antes de acostarte y tres minutos al levantarte por la mañana. Eso es una muy buena pauta y que puede funcionar muy bien. Introducir micro breaks de respiración en día a día. Por ejemplo, si estás en el trabajo o por la noche viendo la televisión. ¿Qué son los micro breaks? Si yo tengo que estar siete horas sentado o sentado en el trabajo, te voy poniendo una alarma. En cada hora me levanto, hago un ejercicio y vuelvo. Cada hora, cada media hora. Cada uno sabe las posibilidades que tiene. Como yo tengo uno ahora que hace los micro breaks en el baño. Llegar aseo. Está ahí pues haciendo el ejercicio que yo le digo. Porque en la oficina no es lo más adecuado, ¿no? Porque es ahí hacer respiraciones y las plasmáticas. Aunque estando sentados también se puede implementar. Pero cada uno, dentro de sus posibilidades, que intente no estar mucho tiempo en la misma posibilidad. ¿Vale? Eso es un micro break. Y para el tema de la respiración, esto ya es un tip un poquito más, no avanzado, pero sí que tenéis que ya dominar lo que es la respiración. Puedes empezar inspirando por la nariz y expirando por la boca. Y si lo dominas, pasa únicamente por la nariz. Prueba esta secuencia, ¿vale? Que es el método boteico. Método de relajación y respiración. Inspira durante tres segundos. Tira el aire durante otros cinco u ocho segundos. Y aguanta la respiración durante ocho segundos. Y esta secuencia la repetimos durante cinco minutos, dos veces al día. Esto es... Mano de Santos, te lo digo. Vale, esos sean consejos para implementar en el día a día cositas de respiración. Cuando tenemos esto dominado, vamos a pasar a movilidad. Si lo necesitas, porque hemos quedado que no siempre tenemos que estirar y personas que tenemos un buen rango de movimiento, lo que hay que hacer es irse a activar. ¿Cómo puedo saber si necesito movilidad o no? El gol estándar, lo mejor, es una valoración, como la que tenéis todos incluida en el programa, en el reto con la ficha. Esta es una valoración muy sencilla. Luego, los que entramos al programa, ya sabéis que estamos casi dos horas valorando. Dos horas solo viendo a ver de dónde viene el problema. Imaginaos lo que es, si vais a donde sea, un entrenador. Bueno, tenéis que dices mucho masajista porque tú eres entrenador. No, los entrenadores también. Si veis un entrenador y ya os mete directamente, para la espalda hay que hacer estos ejercicios, estos ejercicios, estos ejercicios, desde el primer día, sin valorar. O sea, nosotros estamos hora y media, dos horas, solo valorando, para saber de dónde puede venir el problema. O sea, si hacéis ejercicio conmigo o con quien sea, tienen que valoraros. Tienen que poneros, no hay falta que os ponga, porque yo soy muy friki, no hay falta que pongáis ahí el boniómetro, que es el aparatito este para medir. Pero por lo menos que vean qué limitaciones tenéis, ¿vale? Una valoración. Hoy en el reto hemos hecho una básica y el programa es una más avanzada, pero por lo menos que os valore. Y si no, tengo la posibilidad de que me haga una valoración, es el método tradicional. ¿Cómo es el método tradicional? Yo me siento rígido, rígida, pero ando por la mañana y me cuesta ponerme recto diez minutos, pues probablemente sí que necesite mejorar mi movilidad. ¿Bien? El paso número tres, recapitulando todo el tema de la movilidad. ¿Dónde nos centramos? Porque todos si tenemos dolor de espalda. Cadera, especialmente en ganar rotación, flexión y extensión. Esto es exactamente, los ejercicios que hicimos otro día son para esto, ¿vale? También puede ser muy interesante que trabajes la rotación y extensión de la columna torácica y del hombro, que hicimos también, ¿vale? Y si ves que trabajando respiración y movilidad de cadera no mejoras, pues probablemente habría que ver también el tema del tobillo. A ver si tenemos personas que al final una limitación en el pie puede provocar un problema en la espalda, especialmente en la zona lumbar, por el tema de la pisada, etcétera. Y al igual que con la respiración, introduce, pues, que sepas que te viene bien en tu día a día y dedica mínimo, pues, diez minutos al día, un mínimo de dos series de diez repeticiones por ejercicio. Y subrayar en amarillo, verde o lo que sea, integrando la respiración. No puedo estar estirando adelante, atrás sin hacer nada. Cuando hago el ejercicio, exhalo y nadalo. Es que son muchas cosas en medio de concentrar. Sí, son ejercicios sencillos, pero hay que estar muy concentrado en hacerlo todo bien y ir poquito a poco. Una vez tenemos esto, ya os he dicho consejos de respiración, consejos de movilidad. Pruebo una rutina que combine respiración y movilidad durante dos o tres semanas. Ya veréis el cambio. Utilizo la respiración, utilizo la movilidad durante dos o tres semanas. Probablemente para un dolor de espalda grave no sea suficiente. No sabéis que yo soy muy honesto y nunca os intento vender nada que no sepa que funcione y que sepa que va a venir bien. Pero normalmente, y luego lo veréis en algún testimonio en el programa, las primeras semanas uno se siente más suelto. Por ejemplo, si te duele la espalda levantarte, pues en dos o tres semanas pueden oírse, pero por lo menos una sensación como de estar más suelto. Y para implementar correctamente esta rutina deberíamos buscar una postura de dificultad adaptada a tu nivel e intenta mantener la respiración en tres dimensiones durante esta postura. Por ejemplo, lo que vimos el otro día. Apoyar la respiración en el sofá y elevar la cadera. Tres minutos ahí respirando. Trabaja diario o al menos cinco días a la semana una sesión que incluya estas posturas y estos ejercicios de movilidad. Deberás sentirte mejor progresivamente y ya tendrás ese primer gran paso para eliminar el dolor. Pero la cosa no acaba aquí. Hay que añadir el entrenamiento de fuerza. Una vez ya estáis dos o tres semanas, hay el diente. Esto es un poquito avanzado en la fuerza. Pero cuando ya estáis dos o tres semanas haciendo movilidad y respiración, hay que ponerse con la fuerza, que es súper importante, sobre todo ya para generar como esa coraza en la espalda que nos permita no recaer y que luego si quiero utilizar mi cuerpo para alguna actividad física un poquito más exigente, pues que me responda bien. Entonces, ahora que ya has conseguido ese primer empujón, es el momento de no recaer. Consolidar las mejoras e introducir el entrenamiento de fuerza. Si ya tenías experiencia, puedes entrenar fuerza desde el principio sin problemas. Probablemente necesites introducir la respiración y optimizar tu técnica. Procura combinar lo que hemos visto en tus sesiones. Respiración, movilidad y fuerza. Ya hagan entrenamiento mínimo durante doce semanas. Es decir, dos o tres semanas de respiración y movilidad y por lo menos hasta doce semanas integrando el trabajo de fuerza. ¿Vale? De los ejercicios que vimos ayer, los que creáis que podéis hacer. Ejercicios, para mí, todo para trabajar la fuerza si nos duele la espalda. Obviamente ejecutados bien. Todos estos ejercicios mal hechos pueden destrozarte la espalda en menos de un minuto. Mal hechos. Pero bien hechos pueden hacer que te dejes que doler la espalda si lo implementas en tu rutina. Es así. ¿Vale? Hacerlos bien. Con una progresión. Adaptados a nuestro nivel. Porque a lo mejor una persona tiene que hacer puente glúteo y otra persona tiene que hacer sentadilla. Para eso está la valoración. Glúteo con uno y dos apoyos. Sentadilla adaptada. Peso muerto, por supuesto, adaptado. Peso muerto lo llamamos en el reto bisagra de cadera. Tancadas, flexiones y remos. Lo decimos con las mancuernas. Y ahora os he preparado, si no me equivoco, hasta aquí un pequeño vídeo con un ejercicio que podéis hacer con gomas. Los que tendréis en casa y los que tendréis en gimnasio con una polea. Vamos a aplicar lo mismo que hemos visto en el ejercicio de tracción vertical a un ejercicio de tracción horizontal. Como siempre, estiramos cabeza por detrás. Meto la zona abdominal. Inspiro y, tirando el aire, llevo la mano a mi cadera, evitando que no me vaya hacia adelante. Vuelvo a inspirar. Vuelvo a inspirar. Para añadir un poquito de funcionalidad al ejercicio y favorecer la rotación, podemos combinar la tracción con un alcance con la mano contraria. Cuando tiro con la derecha, alcance con la izquierda. Y voy integrando todo este movimiento de rotación durante todo el ejercicio. Como siempre, podemos cambiar de posición. Una rodilla. Dos rodillas. Dos rodillas con alcance. Incluso sentado. Siempre y cuando mantengamos una buena postura. Combinado con alcance. Este es un ejercicio que no hemos visto en el reto, en todo el programa, pero fácilmente para que tengáis alguna opción más. ¿Vale? Si os fijáis, que os he dicho antes, hay que trabajar rotación. ¿Vale? Aquí tenemos fuerza y rotación. Las dos cosas. Y esto es fácil de incrementar. Sí. Le cojo una goma en casa, le engancho a una barandilla y ya puedo trabajar. Rotación y fuerza de toda la zona de aquí. Del dorsal. ¿Vale? Esto lo digo para cervical. Es muy bueno, muy bueno. ¿Vale? Vale. Y lo último. Ya os explico un poquito cómo podéis empezar ahora y organizar el entreno en la semana y tal. Hay que repetir todo esto en el tiempo. Repetirlo, ser constante y trabajar. No existe otro camino para eliminar el dolor de espalda. Hay una relación entre el tiempo de dedicación y la mejora, como todo en la vida. ¿Vale? No estoy describiendo América. Claro. Pero sí que es cierto que al principio cuesta un poco porque concentrarse, se me va la espalda, se me va la escápula. Ay, es que tengo la espalda arqueada y me ahogio. No pasa nada. No pasa nada. Pero cuando ya dominéis esa fase inicial, yo intento siempre en el programa al principio empezar todo lo básico que pueda. Pero tenemos que intentar mantenerlo en el tiempo y dedicarle tiempo. Luego ya, si vamos mejorando, no hace falta que le dediquemos tanto tiempo. A lo mejor aún nos suelen hacer dos o tres clasificas a la semana, de 20 a 30 minutos. Cada persona según su caso. Pero hay que ser constante. Las cosas como sobre que quiera un resultado rápido, es decir, que le pinche en alguna cosa y le desaparece el dolor, este no es el sitio indicado. ¿Qué vas a conseguir si aplicas este proceso que te acabo de explicar? Pues a lo mejor puedes olvidar la independencia de pastillas, estiramientos y masajes para no tener dolor y puedes hacerte autónomo. Ahora ya veréis que en el programa lo que dicen es, ahora tengo unos ejercicios que cuando tengo alguna mano de dolor, pues hago un momentito y ya el dolor desaparece. O hacen que el dolor sea mínimo y puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Lo que quiera sin locuras, por supuesto. Pasarás de hacer ejercicios sin ningún orden a entrenar de manera sencilla y ética, mejorando tu movilidad, tu estabilidad, respiración y fuerza. Y el miedo a recaer desaparecerá y pasarás de tener que decir que no a una actividad o deporte que te apetezca hacer, hacerlo con confianza y disfrutando más que nunca. Yo sé que es el objetivo de todos y todas las que estáis aquí viendo esta presentación. Ahí se me ha adelantado. El testimonio de la chica. Esto no está en redes sociales. Esto no está publicado en ningún sitio. Una pequeña sorpresa para los que estáis ahora en directo. Pongo un poquito en situación. Ella llevaba mucho tiempo con dolor. Tenía que hacer una rutina de entreno pero súper sencilla. Siempre con miedo a que le duela la espalda. Tuvo que dejar lo que más le gustaba que era el paddle. También soy un poquito vergonzosa como Borja antes. Lo grabé un buen audio y me dijo, venga, pon ejercicios y la hago después. Es más cortito. No voy a robar tanto tiempo. Y vais a ver algunos de los ejercicios que ella hacía en su programa. Es súper sencillas pero de menos a más. Desde lo más sencillo a los ejercicios de puerta. Vais a verla con pesas. Con pesas grandes. ¿Es necesario llegar ahí? No. No os asustéis porque la vais a ver ahí. Cuando ha dado pesas. Ella quería hacer un entrenamiento de fuerza y un nexo para poder mejorar. Porque no podía con la espalda. Y luego lo que ha podido es jugar a paddle. Tengo un WhatsApp ahí. Coge un torneo de paddle de fin de semana sin dolor. Eso no lo hice en el vídeo pero puede mortar. ¿Vale? Espero que os guste y que os sirva de motivación. Sabrina. Antes de hacer el programa ya entrenaba por mi cuenta pero no de forma específica y seguía teniendo molestias en la zona lombar. Una vez que supe el programa de Jorge no sabía muy bien en qué consistía el tema de los ejercicios que proponía pero bueno tuve una entrevista con él y pude aclarar las dudas que tenía. El cambio ha sido muy positivo porque he pasado de tener molestias que me impedían poder moverme sin dolor a que este disminuyera casi a cero. Yo te diría que si estás escuchando esto es porque ya seguro que has pensado mil veces que tienes que hacer algo con ese dolor de espalda que no hay forma de que se vaya. Tal vez has intentado antes hacer ejercicios por tu cuenta pero ves que no te funciona y sigues sintiendo ese dolor. Si quieres resultados distintos haz cosas diferentes. Lo que pasa es que es importante focalizar en dos cosas. Por un lado en hacer y por otro en hacerlo de forma adecuada para obtener los resultados. Y bueno, ¿cuántas cosas más te puedo decir? Seguro que Jorge te puede ayudar en esto como ha ayudado a tantísimas personas. Muy bien, espero que os haya gustado. Creo que os haya gustado. Es un caso muy chulo porque el día que vino... El día que me dijo que no le dolía por mí. Vale, continuamos. Espero que os haya gustado este texto. Vamos con el T de la espalda. ¿Vale? Pido disculpas porque os he olvidado pedirnos. Deciros que hay que apuntar. Si vayáis a apuntarlo en el móvil, ¿vale? O simplemente podéis ir respondiendo a cada pregunta, ponerlo en el chat, lo que queráis. Son una serie de preguntas que os van a ayudar con una parte también de la valoración. Y os van a servir para ver un poco en qué nivel estáis y qué podéis hacer para mejorar. ¿Vale? También vamos a hacer una cosa. Responder antes de entrar al reto. Porque hay muchas preguntas ahora que si ya habéis hecho el reto, pues os saldrán aprobadas. ¿Vale? ¿Cuántas horas pasas sin cambiar de postura? Entre 7 y 8 horas sin cambiar de postura porque así es mi trabajo. Entre 2 y 4 horas intento moverme un poco cuando me acerco a ese tiempo. A ese tiempo de 2 y 4 horas para evitar estar tanto tiempo en la misma postura. O máximo una hora. Siempre me levanto y hago algún micro break para reducir las sobrecargas. Si es el primer caso, me sumo un punto. Si es el segundo caso, me sumo dos puntos. Y si es el tercer caso, me sumo tres puntos. Si alguien me tiene alguna pregunta, me interrumpe o me lo pone en el chat y respondo, ¿vale? ¿Sabes respirar con el diafragma? ¿Qué es el diafragma? Si esa es mi respuesta, me sumo un punto. He visto algo en tus redes, redes sociales, pero no me sale del todo. Me sumo dos puntos. Y sí, lo practico a diario y lo tengo controlado. Me sumo tres puntos. Entrenas la movilidad y la estabilidad a menos 10 minutos al día. A la estabilidad podemos meter también respiración porque al final es muy parecido. O sea, si se respira en una posición, tengo estabilidad en esa posición. No, porque me acabo de enterar que es importante. No, pero sí que hago estiramientos. Si es la primera un punto, si es la segunda dos. Es mejor hacer estiramientos que un acerto. Obviamente. Ahí dos puntos. Y si lo practico a diario, fallo algún día, pero intento tener el hábito. Si este es el caso, hago. Intento tener el hábito casi diario de hacer movilidad, estabilidad y respiración. Para mi espalda, me sumo tres puntos. Entrenas la fuerza al menos tres veces a la semana. No, porque eso es para lo que se quieren poner como Arnold. Si pensáis así, me sumo un punto. Sí, pero no estoy seguro o segura de si lo hago bien. Me sumo dos puntos. Y si incluso más de tres días estoy seguro o segura de que lo hago bien. Si este es el caso, me sumo tres puntos. ¿Sigues un entrenamiento individualizado y pautado en base a una valoración de tu caso específico? Si no tienes tiempo de entrenar, me sumo un punto. Perdón, no tengo tiempo de entrenar a mi aire. ¿Cómo lo voy a hacer planificado? Me sumo un punto. Sí, pero en base a lo que yo sé, me sumo dos puntos. Y si me planifica el entrenamiento un profesional. Me sumo tres puntos. Resultados del test. El que quiera me lo puede poner en el chat. ¿Vale? Entre uno y cinco me lo decís. Como queráis. Esto es un poco orientativo, ¿vale? No es un test científico. ¿Vale? Es algo que yo he hecho un poquito en base a mi experiencia. Entre uno y cinco necesitas mejorar urgente. Hay que sumar los puntos de todas las preguntas, ¿vale? Necesitas mejorar urgente. A lo mejor tienes suerte. No te voy a la espalda porque tienes muchos papeletas. Entre seis y diez puntos haces lo habitual. Es mejor esto que tener menos de cinco, pero aún así tienes que mejorar. Probablemente imagino que todos estaréis aquí entre seis y diez. Y más de diez. Lo haces muy bien. Si te voy a la espalda, probablemente faltará una mayor individualización en el entrenamiento. ¿Vale? Vamos a ver el chat. A ver las puntuaciones. Dos a un siete. Muy bien. Vea. Esto ya lo he vivido de nuevo. Ocho puntos. Así así la cosa. Mucho por mejorar. Pues lo mejor es identificarlo, vea. Y saber qué hay que trabajar para mejorar. Perfecto. ¿Veis? Ahí luego me quiere comentar su puntuación. Pues encantado de valorar y ver un poco dónde puede mejorar. ¿Vale? Bueno, vamos a la parte del programa. Hasta aquí un poco todo lo que es el contenido del reto. Con todo esto ya tenéis herramientas de sobra para avanzar, para mejorar. Ya me he puesto algo más aquí en el chat. Carmen 11 puntos. Muy bien, Carmen. Muy bien. Hay que bajar un poquito más, pero muy bien. Programa. ¿Vale? Esta es mi manera de ayudaros de manera totalmente igualizada y específica. ¿Vale? Las personas de los vídeos han pasado por aquí. ¿Vale? El reto. Aquí habéis recibido todo esto. Y ahora, el que quiera. A partir de mañana. A partir de mañana. Porque hay un proceso, ¿no? De selección y tal. Entrenar conmigo y con mi compañero Gonzalo, que algunos lo conocéis. ¿Vale? De manera totalmente individualizada con nuestro apoyo y sabiendo que lo que está haciendo. Está invirtiendo y está haciendo algo que tiene como objetivo que vuelva a vivir sin dolor de espalda. Esto es para vosotros. ¿Vale? Así que vamos a entrar de lleno en explicar cómo funciona el programa. ¿Para quién es este programa? Si tienes más de 30 años y quieres fortalecer la espalda y vivir sin dolor en 12 semanas o menos. Lo haces en el programa en 12 semanas. Luego os lo explicaré todo bien. ¿Vale? Si has probado de todo y estás harto o harta de recaer, no olvidaré el dolor de manera definitiva. Es para ti si tienes poco tiempo libre, ya que le dedicas la mayoría de tu tiempo al trabajo y a la familia y quieres poder dedicar de tiempo a cuidar tu espalda sin importar que estés en casa o en el gimnasio. Los ejercicios se pueden hacer en casa o en el gimnasio. Da igual. Da igual. ¿Vale? Es para ti si ahora no te duele la espalda, pero sí que has tenido episodios de dolor y quieres un programa que te garantice prevención y seguridad para llevar a cabo cualquier tipo de actividad o entrenamiento. ¿Vale? Para vosotros es el programa si estáis en esta situación. ¿Qué incluye el programa? Está hablando de la importancia de la valoración. Un hecho uno en el récord. Un hecho uno en el récord. Un hecho uno en el récord. Una valoración. Y... Y ahora, claro. Está bien. Pero sobre todo los que tengáis un dolor que ya habéis probado de todo, hay que valorar pero a fondo. Desde el hombro hasta la cadera, hasta la rotación, hasta la respiración. Hay que valorar todo. Y eso es el primer gran paso del programa. Una valoración. ¿Vale? De... Se hace por video llamada. Igual aquí por Zoom. Salvo que haya alguien que esté cerca de Alicante que es donde estoy yo y tenga posibilidad de hacerlo presencial. Se hace por Zoom. ¿Vale? Por video llamada. Este paso es breve en comparación al resto del programa, pero es de vital importancia. Y los hallazgos de esta sesión no solo servirán para encontrar el origen del dolor de espalda. Lo que te enseñe esta sesión te servirá para toda la vida y podrás aplicarlo en cualquier objetivo que tenga que ver con tu salud o tu rendimiento. Y vosotros ya vais a saber qué tipo, de qué morfotipo tenéis. A nivel postural, si somos matos, pues con el T. No tiene nada que ver una persona que tenga la zona lumbar plana y la zona de la espalda extendida a una persona que lo tenga al revés. Tiene que entrenar diferente. Y el nivel de individualización que es necesario para que una persona realmente mejore es algo que solo se puede saber valorando de manera muy, 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 muy precisa. ¿Vale? Insisto. Si queréis ir a una clase de 5 personas, entras y haces ejercicio, o otro entrenador que entra y ya os pone a hacer ejercicio, perfecto. ¿Que conseguir mejorar? Encantado. Pero es complicado. Y probablemente sea más por azar que por otras cosas. ¿Vale? Si tengo una lesión como puede ser una hernia discal o si operada o operada, el programa es para mí, por supuesto. En cualquier tipo de lesión de espalda, el papel de una buena valoración y la integración de ejercicio posterior será crucial. Jorge, me habéis dicho todos por email, hernia discal, tengo producciones, tengo la patología que sea. Una persona con una patología tiene que entrenar de esta manera con más motivo que una persona que no la tiene. Porque el desequilibrio muscular que va a generar es mayor. O sea, lo que no tienes que hacer son ejercicios sin control. Pero un ejercicio bien hecho. Es que si no, es muy complicado mejorar, por lo menos bajo mi experiencia. Ya llevo, a pesar de ser cada vez menos joven, unos añitos en esto. ¿Vale? ¿Qué incluye el programa? En segundo lugar, ya tenemos hecha la valoración. Ahora, tres meses de entrenamiento individualizado por aplicación. ¿Vale? Los pilares fundamentales serán la movilidad, estabilidad, respiración y fuerza. Ejercicios específicos para las limitaciones que hayamos visto en la valoración. Vosotros vais a entrar a una aplicación y vais a ver, ¿hoy qué tengo que hacer? Este, este, este y este. Para revisar la técnica que suelen hacer muchos alumnos, nos mandan vídeos. Luego lo veréis, hay una videollamada cada 15 días en la que revisamos la técnica de todos los ejercicios. ¿Vale? El programa se hace 100% a otro nivel, características individuales y situación personal. Aquí tendrás un entrenamiento explicado al detalle en una aplicación con vídeos. Tendréis unos 200 vídeos, como el que os he puesto antes, de los que veréis. Entonces, yo entro en la aplicación, luego les explicaré cómo se reserva una plaza. Siempre en la entrevista de acceso, os enseño cómo funciona la aplicación, cómo sería el acceder, porque es algo súper, es súper fácil hacerlo. Y, ante la pregunta de tener que dedicarle mucho tiempo, todo dependerá de tu caso. Al principio, lo más normal es mandar unas tres sesiones de 50, 60 minutos semanales y otras tres sesiones de 15, 20 minutos, pero no pasa nada. Tenemos gente que entrena tres sesiones de 40 minutos a la semana. Eso es el mínimo. ¿Qué es más? Pues más. ¿Quién no puede sacar tres sesiones de 40 minutos a la semana por su salud? Todos y todas pueden, ¿verdad? Pues eso es el mínimo. ¿Qué es a diario? Pues a diario. Que no, el programa se adapta. No es un programa ya prediseñado como el que da mucha gente. Abre el cajón, programa dolor de espalda. El mismo, si va un ganito con 60 años, si va venganito con 30 años. Eso, no. ¿Vale? ¿Te voy a apuntar en un gimnasio? No. Todos los ejercicios están pensados para poder hacer en casa. Si es una persona que necesita, que tiene mucha fuerza, que entra en la fuerza y necesita manguernas más grandes, pues a lo mejor sí que es interesante. Pero hay gente que ha hecho todo el programa sin coger una pesa. Y ha mejorado. ¿Vale? Están cogiendo pesitas de estas de un kilo que tenemos todos por casa. Tercero. ¿Qué incluye el programa? Videoteca de ejercicios sin vídeo. Los vídeos no es posición inicial, posición final. Yo explico. Me gusta que la gente sea autónoma. El programa es algo que es así. Yo desde que me dedico al dolor de espalda, mi ratio de continuidad no es el mismo que antes. Es menos. ¿Por qué? Porque la gente viene, deja de oler y luego lo aplica a lo que yo no he enseñado. Tenemos otro servicio. Luego lo veremos para personas sin dolor que no hemos sacado todavía, que ya os informaré. Pero el programa se hace autónomos y autónomas. Ya vais a saber. Hay un testimonio que no lo he puesto para no cargaros mucho con testimonios. Él lo dice Jesús, un hombre que mejoró. Y él dice, yo ya sé lo que tengo que hacer. Ya aprendo cómo funciona mi cuerpo. Yo os voy a enseñar cómo funciona el cuerpo. Cómo modificar la postura. Guau, te duele. Claro, pero tócate la lumbar. Está dura la derecha y blandita la izquierda. Sí, claro. Por eso tuve la derecha. Pues gira un poquito hacia la izquierda y respira un poquito sobre el lado derecho. Corriges. Está relajado. Sí. Pues eso hazlo tres veces al día cuando esté sentado. 30 segundos. ¿Vale? Nosotros enseñamos y apoyamos muchísimo porque queremos que mejoréis. Queremos que cuando yo haga el próximo reto, lo que estáis aquí, salgáis en el vídeo. Sería, vamos, la mayor satisfacción que puedo tener yo. Hago esto. Nada, un vídeo de 40 segundos para que veáis algunos ejemplos de algunos de los vídeos que incluye el programa. Y que los vídeos os los quedáis para siempre. Hay 200 vídeos, pero por supuesto no los hacemos todos. Nosotros seleccionamos y decimos este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio. Y ya los vídeos os los quedáis para siempre. Todo el contenido del programa es para siempre. ¿Vale? No es algo que os cortemos el acceso de la aplicación. Sí. Pero la aplicación tiene una opción de descargarlo todo para que os lo quedéis. ¿Vale? Evita que tus tumbas del pie caigan. Manténlas siempre rectas. Seguimos con la radiación torácica. Vamos, en este caso, a radiación torácica en cuadrupedia. Y cuando ya domines la posición de ver feliz con las piernas en el aire, puedes empezar a meterle movimiento teniendo las piernas en el aire. Queremos evitar hacer una extensión curvando hacia la lumbar previamente. Espalda recta, bajo el hombro. Con mi inspiro, alejo una pierna. Sin duda, uno de los vídeos más importantes. Una vez ya cojas un poquito de ritmo, vamos a la mano del estómago. Hemos hecho la segunda posición de la plancha lateral. Pasaríamos a apoyarnos únicamente con una pierna. Manteniendo las rodillas de arriba, una a la otra, y sin apoyar ese pie en el suelo. ¿Arriba? Perfecto. Y veréis que vais a tener todo explicado en vídeos. Esto es la herramienta que utilizamos. También os regalamos todo el contenido digital que tenemos. En este caso, un libro de micro page. Se incluye en la biblioteca. Ya yo os indicaría los micro page del libro. Este libro lo tenemos a la venta por 17 euros, creo que es, si no recuerdo mal. Y, por ejemplo, pues, quien sea. Hace el micro page 2 y 3 cada hora en el trabajo, por ejemplo. O sea, que el libro de los micro page también lo tendréis incluido, ¿vale? ¿Me puedo hacer daños haciendo algún ejercicio o qué pasa si yo entiendo algo? Puedes preguntarme por WhatsApp, por email o por la aplicación que tiene un chat a mí o al compañero, todo lo que necesites. Entonces, mandadnos vídeos de ejercicios, ¿vale? Tengo el momento de cada vez que llevo a casa vídeos que revisar. Aparte, a mí me gusta. Y, si lo consideras, pues, lo que hago decir, pues, grabarte haciendo los ejercicios para revisar la técnica, ¿vale? También tenemos una videollamada cada 15 días en la que corregimos los ejercicios, ¿vale? Una videollamada de 15, 20 minutos, media hora, lo que sea necesario, para solventar todas las dudas. Solventar todas las dudas que tengáis, corregir ejercicios. Y, si algún momento hay que hacer alguna videollamada por el motivo que sea, contad con nosotros, ¿vale? Es un programa que no cogemos mucha gente. Luego lo veréis para poder dar un soporte bueno. Sobre todo, que no nos pase como en el último reto, que dejamos emails sin responder. Y me supo fatal porque era casi imposible manejar a mil personas, ¿vale? Videollamada cada 15 días. ¿Cuánto cuesta un programa así? Por mi experiencia, el gasto medio en mi espalda supera los 1.500 o 2.000 euros al año. Algunas personas incluso más. Acordamos que os he comentado antes el caso de una mujer que se iba a gastar 5.000 euros en una operación. Bueno, cuento un poquito este caso. Cabe, imaginaos, la operación es un reemplazo del disco intervertebral. Imaginaos que es una mujer con mucha anteversión pélvica, con mucha culpabilidad. Que le comprime el disco, un momento que silencie. Le comprime el disco. Claro, ese disco lo podemos cambiar 100 veces y gastarnos un millón de euros. Que si sigo comprimiendo, de nada sirve que lo cambie, porque se va a volver a desgastar, ¿vale? Y ya os digo, a nivel de cirugía no soy ningún experto. Sé lo básico. Pero para que entendáis que es una manera de... Sin embargo, si esa mujer hubiera hecho, porque estamos intentando hacer ahora un trabajo de retroversión de cadera, descomprimir la zona, etcétera, que no conocía, pues imaginaos el cambio, ¿no? Entonces, pues de media, en fisios, las personas que a mí me llegan suelen gastarse eso, ¿vale? Imagínate por un momento que el programa te permitiera esto, mensajes de alumnos. Jorge, 40 minutos de carrera sin ningún dolor, de ningún tipo, no te imaginabas los meses que no me pasaba eso. Esto, ah, sí, esto es un chico que tenía ciática y lumbar. Me dice, parece flipante cómo has llegado a la conclusión de que la zona lumbar estaba afectándose por la pierna. En algún momento me daba molestias y el estirar la espalda y poner el correr recto iba en pose de cansancio que iba hacia adelante. Se me pasaba, ¿vale? Y otro chico, hola Jorge, soy decirte que llevo ya unos días en los que las molestias en la espalda han desaparecido. Estoy muy contento, muchas gracias por todo. Le pregunto a, en este caso, no sé si es Daniel, el chico de antes, ¿cómo ha ido? Ah, una hora 55, sensaciones generales, molestias cero. ¿Qué tal esa cadera? Me dice este chico, pues tío, te vas a reír. Esta mañana me sentía totalmente distinto, incluso yendo en moto, mucho más suelto. Y yo le digo, no me río para nada y hay que quitar mucha tensión. No recuerdo desde cuándo llevo tan cogido. Me alegro. Lo vemos mañana y aquí no sé si se ve bien, pero claro. Algunos habéis mejorado en el reto. Aquí abajo mirad lo que dice. Lo noto en un día. Imagina en meses. Imaginaos durante tres meses trabajando así. El cambio que puede ser y todo lo que podéis conseguir. En el reto ya hemos conseguido con un ejercicio quitar tensión en la zona lumbar. En la zona lumbar o donde sea. Dos mensajes más. Jorge flipando. Treinta minutos y nada. Cero dolor. No me puedo sacar la sonrisa de la cara. Muchas, muchas gracias. Te parece una dontería, pero tengo hasta ganas de llorar. Eso es gente real. Si alguien no se lo quiere creer, no tengo... No puedo demostrar cero, pero esto es gente real. Todo lo menos le he hecho a mi madre que me diga. Oye, mándame un WhatsApp. Esto es todo gente real. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal después de la sesión? Hola, muy bien. El piramidal no ha dado señales y el bocado tampoco. Todo sin problemas. El bocado es la molestia en el nervio. ¿Vídeo? ¿Último vídeo que os pongo? Esto es una recopilación para que veáis que realmente se puede, que realmente esto tiene solución y que hay personas que pueden disfrutar y que lo disfrutéis. Son testimonios de alumnos que estaban antes en una situación muy, muy, muy despavorable. Y ya es, bueno, el último vídeo para motivaros. Luego ya os explico un poquito más detalle al final del programa. Son unas preguntas, pero os animo a verlo entero porque es muy, muy emocionante. Y nada, que lo disfrutéis. En el momento en el que por salud, por control de peso y porque me gusta empecé a hacer deporte, me di cuenta de que después de la limitación de la operación y el acortamiento muscular, necesitaba ponerme más en mano de un profesional, que el simple hecho de hacer deporte no era suficiente y que tenía que cuidar ciertas partes de mi cuerpo. En ese momento contacté con Jorge, un profesional de la rehabilitación. En septiembre, cuando empecé a notarme unas molestias en la zona lumbar y la chaquea, sobre todo, a que podía ser algo relacionado con la bici o por alguna postura en el trabajo que me hacía daño, que no sabía por qué el motivo. Las sobrecargas están desapareciendo. También he tenido sobrecargas en las rodillas que también están desapareciendo. Exactamente. Yo tengo tres niños. Anteriormente no podía ni jugar con ellos porque era cogerlos en brazos y me quedaba enganchado. Simplemente me siento yo mucho mejor. Mi cuerpo está más preparado para el deporte. Las sensaciones son mejores y eso conlleva a que yo ahora mismo disfrute del deporte. Sé a ciencia cierta que lo estoy haciendo de una manera sana, que estoy reduciendo el riesgo de lesiones y lo más importante, he vuelto a disfrutar. Llevo ya cuatro meses con estos entrenamientos y la verdad es que me han funcionado súper bien. Ya no noto nada de sobrecargas. Estoy mucho más aliviado. Trabajo de fuerza, respiración, fortalecer. Llevo perfectamente desde que empecé con él dos años. Sin nada. Para cualquier persona que tenga algún problema de hernia discal, lumbar, ciática, piramidal, cualquier cosa que repercuta en la zona lumbar baja, en el nervio ciático, que le haga tener dolor en el trabajo, en su vida normal. Yo lo que recomiendo sería que no se paren. Que hagan algo desde lo mínimo, poco a poco avanzando y siempre en manos de un profesional. Y a día de hoy es como si no tuviera una hernia. O sea, yo hago mi día a día perfectamente sin tener que tomarme relajantes musculares, sin nada. Yo antes me integraba ejercicios de respiración, estabilidad, movilidad y core. Y en mis entrenamientos, porque nadie me había hablado de ellos, no sabía de qué iba. Y a partir de estos entrenamientos me he dado cuenta que son muy importantes y me han hecho mejorar mucho. Y desde entonces solo he estado mejor. Menos lesiones, menos dolores, he mejorado el rendimiento deportivo. Y sobre todo, y lo más importante, ahora disfruto. Llevamos ya tres meses y de momento los dolores diarios han remitido. A una persona que tenga sobrecargas le diría que no se quede parado, que entrenase, pero de una forma correcta. Y él os asesorará, os dirá las pautas a seguir. Empezar poco a poco. O sea, hacer trabajo no es fácil, es duro. Pero el estilo, o sea, el cambio de vida es el brutal. O sea, el estar viviendo el día a día enganchado, relajante, siguiendo al hospital, que te pinchen. O sea, todo eso te olvidas. Entonces es sacrificarse un poquito, hacer los trabajos que dicen, fuerza, respiración y a darle caña. Y el mito de tienes una hernia no deporte, olvidarlo. O sea, no tiene nada que decir. Muchas gracias. ya tendrás esa valoración y ya tendrás si volvemos el 100% del pago si no porque todo lo trabajamos en otras personas que entienden pues lo que están haciendo es que creen Jorge se oye mal ¿me oís bien? a ver ¿me oís bien Rosana? no, la última vez que o sea, desde que terminó el vídeo no te oímos bien a ver a ver a ver ¿ahora me oís? ¿mejor? ¿sí? perfecto vale, tal vez me lo comentáis bueno, os decía tenéis una garantía de evolución de 15 días por si no no os gusta el programa ya que solo trabajamos con gente comprometida y esto es un poco el principal beneficio para los más rápidos o las más rápidas las cinco primeras personas que entrenan al programa tienen posibilidad de pagar en cuatro plazos el pago a plazos y van a llevarse de regalo una valoración nutricional con el nutricionista hemos visto que la nutrición es importante sé que no es el objetivo de los que estáis aquí nutrición que no es el mejor en la espalda pero que sepáis que por acuerdos nuestros con el nutricionista las cinco primeras personas de diez o sea, el programa se abre cuatro veces al año este es el tercer reto del año vamos a hacer una más a final de año depende de cómo vayamos ¿vale? lo que sí queremos en el próximo reto probablemente será subir un poquito de precio el programa porque vamos hasta arriba ¿vale? entonces los cinco primeros cinco primeras tenéis nutrición de regalo una clase de valoración con el nutricionista ¿vale? para que os dé pautas a nivel nutricional sobre todo si buscáis mejorar el tono muscular y la fuerza muscular es muy importante ingesta de proteínas y sobre todo que las fuentes de proteínas que coméis sean de calidad pues eso el nutricionista os lo dice ¿vale? ¿Precio el programa? no no vale mil mil quinientos mil dos mil euros el precio del programa son cuatrocientos noventa y siete euros y las cinco primeras las cinco primeras personas tienen la posibilidad de pagar en cuatro plazos seiscientos treinta y siete ¿vale? son doce semanas doce más una trece semanas la valoración más la valoración ¿vale? a calcular trece semanas por cuatrocientos noventa y siete euros creo que a lo mejor es un precio un poquito más elevado que lo que estábamos acostumbrados en el tema del sector del fitness pero tenemos que entender que para lograr un cambio así es necesario un compromiso tanto vuestro como nuestro como guías y como apoyo y creo que es un precio muy adecuado a los resultados que se están consiguiendo con el general que se suele gastar la gente en tema de espalda muy probablemente en el próximo reto lo vamos a subir a seiscientos noventa y siete ¿vale? porque siempre se se cubren y saquemos en vez de diez plazas seis, siete plazas ¿vale? sí, depende de las personas pero como en un en un tras un reto nos entren diez personas que requieren de mucho soporte no nos da la vida entonces seguramente lo subamos un poquito de precio y bajemos entonces si estáis planteándose entrar al programa esta es la oportunidad de cogerlo por cuatrocientos noventa y siete ¿vale? repaso total del programa y os explico los que queréis entrar qué tenéis que hacer primero se hace una valoración inicial por videollamada tenemos una videollamada quincenal plan de control planificación de entrenamiento de tres meses doce semanas por aplicación ¿vale? podéis mandarme lo que queráis vídeos escribirme ¿vale? necesitamos para apoyaros que nos contratáis el apoyo y el acompañamiento ¿vale? el plan de entreno es en base a lo que veamos pero hacer si fuera si solo nos fuera poner el plan de entrenamiento podríamos coger a lo mejor treinta personas y solo para poner entrenamiento que también nos lleva su tiempo sobre todo el soporte y el apoyo ¿vale? el libro digital la biblioteca que está por unos 200 ejercicios la planificación de los micro breaks en base al libro digital y el asesoramiento vía whatsapp email y la propia aplicación también tiene un chat ¿vale? y los cinco primeros lo del nutricionista reflexión para los que estéis valorando si entrar o no ¿vale? como antes de ver esta diapositiva os voy a poner un momentito si es que puede salir ahí se me va vale os voy a poner un momentito el enlace en el chat para reservar la entrevista es un formulario porque se entra por entrevista ¿vale? porque normalmente recibimos bastantes solicitudes y queremos ver un poco la situación inicial para yo ir ya con la información a la a la lo diría a la entrevista ¿vale? enlace que os pongo en el chat es para reservar una entrevista gratuita sin compromiso conmigo para conocer a la perfección vuestro caso y si creo que el programa puede ser para vosotros yo siempre soy honesto y si creo que por el motivo que sea el programa no nos va a cuadrar pues yo os lo digo y no hay problema con eso para ya acabar la presentación y ir a las preguntas una diapositiva de reflexión piensa como te gustaría estar dentro de tres meses a lo mejor puede ser este primer caso ¿no? que sigo mejorando solo de forma momentánea me da miedo hacer actividades físicas que me harían feliz por miedo a este dolor de espalda que tanto me limita que es probablemente donde estéis muchos ahora o por otro lado te gustaría ser este segundo caso mi espalda es fuerte y no duele soy más ágil y me muevo de forma eficiente soy feliz ya que hago más cosas que antes más cosas que antes no hacía porque tenía miedo y los que me importan lo notan creo que la mayoría de los que estamos aquí preferimos estar en este en esta segunda situación ¿no? esto es todo el reto gracias de corazón a todos y a todas preguntad lo que necesitéis dudas sobre el programa casos personales alguna duda de algún ejercicio los que estéis interesados en el programa ahora rellenadme el formulario para sobre todo los que os interese el tema de la nutrición y queráis optar al pago a plazos ¿vale? sobre todo para empezar a trabajar al final no es por incentivar un poco lo de las plazas pero el que quiera empezar ya a cuidar su espalda y a mejorar ahora mañana por la mañana entonces nosotros ahora empezaremos con las entrevistas a partir de mañana ¿vale? y sería pues más o menos para empezar a entrenar pues de cara a la semana siguiente a esta hacer la valoración cuando acabemos con todas las entrevistas y pues las entrevistas estamos a día 14 las hacemos a lo largo de esta semana y principios de la siguiente y las primeras valoraciones la semana siguiente y sería pues para trabajar aproximadamente octubre noviembre y diciembre papá noel nos trae eliminar el dolor de espalda por navidad tres mesecitos de trabajo para mejorar así que esto ha sido todo escucho dudas preguntas sobre el programa sobre el reto cualquier cosa que necesitéis si no pues ya sabéis que tenéis el email y todo mis redes sociales para preguntarme lo que queráis Jorge me oye soy Tere dime Tere es que estoy bloqueada con el vídeo yo tengo preguntas del reto dime lo de las flexiones que podía sustituir la sabes que yo soy de cervicales entonces las flexiones me vienen muy mal uno de los ejercicios que diste ayer fue el de ay no sé cómo se llama los brazos hacia atrás no el bajar y subir los brazos al cielo ah el press sí eso es el press y quería preguntarte aparte de ese otros más el pullover podría ser que es los brazos hacia atrás sí o sea este luego este eso a trabajar tríceps también puedes hacer eso eso lo tienes todos en la en la pero eso es sustituyendo las flexiones porque es que yo cada vez que hago flexiones acabo exactamente exactamente lo mismo no en principio no hay si te molestan las flexiones puedes hacer esos que te vas a poner fuerte sin ningún problema vale y si no pues como me dijiste es en el en un banco o en una mesa de pie eso es vale y la otra pregunta si nadie tiene es de puente pélvico contracción a mí nunca sé si hago la tracción me imagino que si luego he visto otro que es el mismo puente pélvico pero apoya solo los talones porque cuando yo lo hago contracción apoyo todo el pie a ver siempre que puedas apoya el pie o sea apoyo el pie y empujo el talón siempre que pueda ser recomendable porque es importante el contacto que tengas con los metatarsos que son los huesos del pie pero si es muy intenso puedes combinar las dos pero a mí me gusta más apoyando el pie entero no es que vi en la biblioteca que apoyaba los talones y ahí parece que que hacía más notaba más lo del bueno normalmente apoyando los talones es más para isquio y glúteo y apoyando el pie entero es más para para gemelos también vale vale gracias Jorge nada Carmen si estás fuera de casa una semana en octubre y otra en noviembre por diversos temas se puede recuperar de alguna manera si estás una semana de viaje lo congelamos el problema yo yo tengo un viaje en octubre también entonces pues nosotros la semana que tú no puedas nos lo dices no te ponemos nada y retomamos a la siguiente no te preocupes son 12 semanas y se puede se puede hacer una pausa sin problema lo que sí que se haría es en caso de pillar el pago a plazos se cobraría en los plazos pero no yo me comprometo contigo a que tengas tus 12 semanas sin ningún problema ¿vale? no sé oigo Carmen si quieres comentarme algo y si no pues cerramos ¿alguna duda? ¿todo claro? a la una a la dos muy bien gracias Jorge dime ¿dónde pusiste lo del test en el telegram? lo de la entrevista está aquí en el en el chat del del zoom pero nada más esto lo voy a poner en el telegram y lo voy a mandar por email y en todos los lados o sea que no te preocupes si las dudas esas también nos lleva en la entrevista y y lo hablamos en la entrevista más tranquilito muy bien que también se ha hecho un poquito tarde muy bien en el telegram lo que está la sesión 4 es la 3 la 4 no está y esta no sé si la vas a grabar está repetida la 3 pero la sesión de ayer no yo lo en el enlace yo no la tengo yo me metí en el enlace y solo veo que pone sesión día 3 día 3 fuerza ah vale ya sé lo que pasa que me equivoqué yo poniendo el nombre he puesto no pero esta misma lo ha abierto pero no sé creo que lo aquí a ver ayer cuando yo iba el único día con camiseta roja y salgo aquí ajá vale no te preocupes Teresa porque mañana vamos a mandar si no te lo mando yo no te preocupes una lista con todo el reto entero para que lo tengáis ahí ordenadito ah vale muchas gracias Jorge nada alguna duda más a la una a las dos muy bien muchísimas gracias a todos por el reto ha sido un auténtico placer espero que hayáis aprendido y ya hablamos tranquilamente los que rellenéis la entrevista y espero que os animéis entre el programa porque creo que va a ayudar una barbaridad muchísimas gracias a todos y a todas hasta luego buenas noches que descanseis gracias hasta luego gracias 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 Gracias.